Con esto de abrir ventanas, la casa se llenó de moscas. Mi casa es un departamento sobre avenida en donde lo que más entra, además de sol, es ruido. Cuando atardece la luz, se abre paso entre las cortinas, dejando su tinte tornasolado en las paredes, largo rato. Con esto del encierro, todo parece estar en otro lado. Las percepciones se agudizan, observar el afuera es un mero acto de supervivencia. Bajo los ojos, los árboles parecen flotar en la vereda. El tren deja su estela estridente y el juego consiste en adivinar de qué color será el vagón de la cabina, azul o rojo. Tornasolado el cielo en las ventanas, abrirse paso entre las moscas, respirar con los ojos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!